Bautízame Señor y con tu Espíritu Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Sáname Señor y con tu Espíritu Sáname Señor y con tu Espíritu Sáname Señor y con tu Espíritu Sáname, sáname Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Guíame Señor y con tu Espíritu Guíame Señor y con tu Espíritu Guíame Señor y con tu Espíritu Guíame, guíame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Amame, Señor, con tu Espíritu Amame, Señor, con tu Espíritu Amame, Señor, con tu Espíritu Amame, amame, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor